Un mototaxista residente de la invasión Villa Azul del municipio del Gopay resultó herido luego de que cuatro sujetos ingresaran hasta su vivienda. Lo intimidan con arma de fuego y le exigen que salga hacia la calle. Uno de ellos le prende juego a su motocicleta y luego le propinan varios impactos de bala. Uno lo recibe en la clavícula y dos en la espalda. De inmediato la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado. Una persona resultó herida tras ser víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba en una humilde vivienda ubicada en la invasión Villa Azul del municipio del Gopay. Se trata de Brainer Andrés Mendivil Muñoz, de 23 años, quien se dedica al oficio de mototaxista. Según narraron las autoridades, se encontraba arreglando el vehículo de su propiedad cuando al sitio arribaron cuatro sujetos armados. Uno de ellos lo atacó de tres impactos y un arma de fuego y luego le arrebataron la motocicleta y la incineraron en plena vía pública. Los responsables, luego de haber tendido en el suelo a su objetivo, se marcharon del sitio sin dejar rastros de su paradero. El afectado fue conducido a un centro asistencial y se encuentra bajo observación médica. Las autoridades realizan la respectiva investigación de este caso. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Multiservicios y Mantrimientos del Cesar Dot A표 dadła... D Acrimientos del Cesar mounted del Cesar As Sab Ice Gracias por ver el video.